¿Cómo cuántos somos para la parrilla? Creo que como veinte Bajamos, mira que por allá está Lubebrás Qué bueno, chamo, tienen de todo, mi vieja compré ahí Y en mi casa también Pero que llevamos, solomo o punta Y qué más, chorizos, lechugas, tomates y yuca Bien bello pues Y unas papitas Chamo, estamos en el cine, ¿qué tal? ¿Qué? Que cine ni que nada, vamos a Lubebrás Automercados Lubebrás, frescura a tu alcance ¡Gracias!